un saludo para los pregoneros en contra de la cuarta transformación y ahora el caso de Ciro Gómez Leiva que en esta participación de Pigmenio Ibarra pues sale a relucir nuevamente este tema de estos pues llamados no solamente buitres sino sicarios de la información como el propio Ciro, como Joaquín López Dóriga como Pascal Beltrán del Río otro tremendo impresentable mis estimados pregoneros y así muchísimos de estos líderes de opinión líderes tanto en las redes sociales como en todos sus medios a nivel nacional así lo exhibe el propio Pigmenio Ibarra y no le gustó para nada a Ciro Gómez Leiva que le diga que pues se están desinformando se están aventando unas fake news unas noticias falsas, bárbaras y esto no está ayudando en nada para levantar a Guerrero vean de qué manera se lo dijo el propio Pigmenio Ibarra a Ciro Gómez Leiva y ya reaccionó, ya reaccionó Joaquín López Dóriga pues fue uno de los mencionados por Pigmenio Ibarra vamos a ver la reacción por parte de Joaquín López Dóriga porque no soportó, no aguantó y así se lanza en contra de Pigmenio vamos a verlo el militante del presidente López Obrador es un mentiroso, me refiero a Pigmenio Ibarra dijo con Ciro, dijo esta mañana, perdón que yo había presentado aquí en este noticiero el video, el video de aquel donde le estaban quitando las cosas a una familia eso es mentira Pigmenio pero claro, como mientes, como respiras y aquí lo hablé aquí con el jefe de la 35 Zona Militar con el que ni siquiera has hablado tú el general de obligada Martínez Flores y él me confirmó lo que yo había dicho que era falso y también el otro de una familia que era en Aguascalientes que tampoco pasé aquí pero también lo desmintió el general yo no le usé Pigmenio es tanta la... entre Pigmenios y moléculas que usa el régimen pero ¿saben qué? pues que no me llegan, no me tocan ¿sí? ¿por qué? porque nada más si tienen el valor ustedes de mirarse al espejo debe ser cañón por eso debe ser muy difícil para el pigmenio rasurarse ni del otro miserable ni le digo, ¿no? porque se tienen que ver por un instante a la cara a los ojos y no pueden tómala le duele que sea exhibido Joaquín López Dóriga que ya se debería retirar de estos medios de comunicación porque solamente está haciendo un daño terrible lo que se hacen para generar nota para generar amarillismo en este caso Joaquín López Dóriga que ante las fake news ante las noticias falsas y difundir audios, videos que ni siquiera han correspondido al estado de Guerrero pues ¿qué es lo que intentan? golpetear simple y sencillamente y desinformar ante todo esto por eso el pigmenio Ibarra el día de hoy pues lo deja muy en claro que todo lo que están haciendo mis estimados peruaneros no están ayudando en absolutamente nada estos opositores y estos medios de comunicación y así se enoja también Ciro Gómez Leiva porque pues trata de defender trata de defender a sus colegas ¿en qué te quedaste pigmenio? Hablaba de la dificultad de un despliegue masivo de fuerza en Guerrero porque es un puerto que está al fondo de una serranía que tiene una comunicación de dos carreteras solo dos carreteras la del mismo y la del cuerpo ambas se vieron obstaculizadas toda la comunicación se cortó el ejército llegó a las 4 de la tarde las fuerzas de ayuda había unos 2.000 hombres en Acapulco en el momento de la tragedia hoy hay 17.500 entre Marino y Guardia Nacional en un primer momento se pidió a la gente que dejara la ayuda en Chishpanzismo por una razón muy sencilla porque en Acapulco 78 gasolineras quedaron sin luz y por tanto no podían sentir combustible y las dificultades por el área de Renacimiento hacían que se produjeran aglomeraciones enormes de vehículos pues no importa que tú llegaras con el tanque lleno te ibas a quedar sin combustible y al quedar que es imposible se iba a ocasionar una situación más compleja todavía en el pueblo y eso se magnificó y se volvió toda una campaña de que había un propósito de impedir que llegara la linda pero esa campaña en donde se dio en los medios de comunicación no se dio en whatsapp en whatsapp y hablaste incluso en tu programa que te llegó cientos de veces el domingo pero en los medios de comunicación yo no vi nada de eso no nada pero muchas figuras relevantes que tienen líderes de opinión López Órica Pascal Beltrán de Maurián Raimundo Riva Palacio dieron vuelo a cosas que se estaban circulando en las redes y las magnificadas perdón que te interrumpa me dicen perdón que te interrumpa me dicen sobre lo de Pascal Beltrán que el video que difundió es real lo reconoció la Secretaría de Seguridad y que él nunca dijo que eso hubiera ocurrido en Guerrero y que nos chupamos el dedo no, no sé porque lo publica en este momento y no dice esto sucedió en Aguascalientes y porque se suma a una campaña que si está activa en redes y en whatsapp diciendo no lleve salud no se le están robando en redes y whatsapp que no en medios de comunicación en videos como este difundidos por un líder de opinión que es director editorial mundial tú sabes cuál es la tarea de un director editorial jerarquizar la información jerarquizarla valorarla entonces y entender en qué contexto se produce la información y cuál es el efecto de su división entonces aquí si hay un comportamiento que el afán opositor y la rabia que tienen contra López Obrador lo lleva a un extremo debileza y una rudeza absolutamente innecesaria sobre todo pensando en la población que es lo más importante creo que la tarea de la prensa en situaciones de desastre es tener puentes no dinamitarlos porque lo importante es el auxilio y además entender lo que sucede empiezan las voces diciendo es que hay saqueos y qué esperan no, no, no a ver, a ver una cosa es que esperan y otra cosa es lo que está ocurriendo tú vas y registras no, no, que esperas así nos hace el perdido cuidado en la difusión y en el tono de la difusión ¿por qué? porque tienes que insertarte en un contexto trágico para los seres humanos tienes que insertarte no, insisto no hay que solapar la crítica cuando las cosas no funcionan pero hay que tender puentes porque lo importante son los seres humanos y eso lo hemos perdido de vista y eso tiene que estar por encima de todo yo tuve el atrevimiento de pensar que podía pensar firmar Gilberto cuando el ojo del huracán estaba pasando por el año 1988 y salí a la calle duré dos minutos en la calle antes de que el viento nos hiciera pedazos imagínate eso durante 55 minutos con vientos al doble de velocidad que los vientos de Gilberto ¿qué sucedió con la gente en Alcapulco? ¿por qué sabemos poco de estas historias? ¿y qué sucede con una persona sometida a ese golpe de la naturaleza que pierde todo y está desesperada? ¿por qué los saqueos y por qué las fuerzas armadas o la Guardia Nacional no intervinieron en primera instancia? ¿por qué no te puedes oponer a una munición desesperada? porque si te opones va a haber muertos porque a la tragedia vas a sumar la propresión y todo eso se disputa y se discute y se arman chats y se mandan whatsapps y siro pesan los medios y pesan las redes y pesan las comunicaciones alternativas de eso no hay ninguna duda pero se dice los medios y yo digo los medios ¿qué? no las redes que pesan las redes por supuesto que pesan y los medios nada más que hay personas que difunden en medios y personas que esencialmente difunden en redes pero personas personas que son relevantes en los medios y son relevantes en las redes entonces yo a todos les llamo a cambiar el eje de la noticia y a ponerlo a poner el centro en los seres humanos Acapulco está sufriendo Guerrero está sufriendo México está sufriendo pues ya lo tienen mis estimados pregoneros hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento ustedes tienen los mejores comentarios acerca de este tema acerca de esta videoinformación pues también pueden opinar acerca de esto dejen aquí sus comentarios opiniones en la cajita de comentarios que piensan de esta reacción por parte de Joaquín López Dóriga que nunca nunca ofrece disculpas ante sus fake news simple y sencilla sencillamente hasta deja sus publicaciones por ejemplo en redes sociales también lo hace en su medio en Radio Fórmula y en sus espacios personales nunca ofrece disculpas cuando avienta una noticia falsa que perjudica que daña que es para intrigar que es para denostar en contra del gobierno o en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador tal cual lo están haciendo estos medios de comunicación estos nuevos sicarios de la información nos vemos hasta la próxima mis estimados pregoneros recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla y la noticia la noticia la noticia que la noticia